Si el número e elevado a la 5x-8 es igual a 1, entonces determina el valor de la expresión 7x-2 Entonces se tiene la ecuación inicial Hay que recordar que si tenemos una incógnita como exponente, es importante bajarla como un factor, como exponente está complicado resolverla así desde un inicio Esto se puede con logaritmos y considerando que se tiene la base e, recordemos que el logaritmo natural está asociado con un logaritmo base e, que es lo que nos importaría en este ejercicio Por lo tanto vamos a aplicar logaritmo natural en ambos lados Otro detalle importante es que el logaritmo de cualquier base, pero siempre del valor 1, es 0 Así que del lado izquierdo, al aplicar logaritmos en esta igualdad, es igual a 0 Y aquí se aplica otra propiedad de los logaritmos, que cuando se tiene un exponente se puede bajar como factor, que es lo que nos sirve o interesa en este caso Logaritmo de e Debido a que el logaritmo natural tiene base e, cuando se tenga logaritmo de e, también es conocido que este valor vale 1 Muy importante saberlo Así que tenemos que 5x menos 8, está multiplicado por el factor 1 Igual a 0, así que 1 por este factor queda 5x menos 8 Ahora lo que sigue es resolver la ecuación de primer grado Entonces vamos a primero cancelar este término constante Que es aplicando más 8 en ambos lados, se hace 0 Y tenemos entonces 5x es igual a 0 Y de restando, acá nos va a aparecer del otro lado ya sumando únicamente 0 más 8 es simplemente más 8, tenemos igual a 5x Si no tiene un menos se entiende que es un factor positivo o un término positivo Entonces 5 positivo multiplica la x Se puede hacer un 1 dividiendo en ambos lados entre el mismo número que es más 5 Por lo tanto de multiplicando vamos a tenerlo igualito con todo y su signo Pero del otro lado dividiendo, es como nos quedaría Y finalmente x entonces vale más por más, más Y cuántas veces cabe el 5 en el 8, cabe una y sobra, bueno, 0.6 Quedaría en decimal Por lo tanto la respuesta de este ejercicio es simplemente 8 quintos positivo o 1.6 Por lo tanto una vez que se conoce el valor de x Simplemente se sustituye en la expresión que se quiere obtener su valor La cual sería el primer término 7 El siguiente sería menos 2 por x Que x sabemos que vale más 8 quintos Entonces tenemos el primer término y el segundo El signo separa términos Si el primero nos indica su signo se entiende que es más Así que vamos a multiplicar esta fracción por el entero 2 Hay que dividir entre 1 Se recomienda para poder apreciar al entero como una fracción Y fácilmente poder multiplicar numeradores y denominadores Entonces, menos por más, menos, 2 por 8, 16 en el numerador Y en el denominador 1 por 5, 5 Dejamos el 7 también Y para poder hacer operaciones entre fracciones hay varias maneras También recomiendo dividir entre 1 Ya tenemos una resta de fracciones de diferente denominador Como son 2, se recomienda multiplicar los denominadores 5 por 1, 5 Y luego multiplicar, bueno el primero es más también, recordemos Multiplicar primero esta diagonal 7 por 5 da 35 Y el primer signo es positivo La siguiente diagonal Multiplicamos 1 por 16 Da 16 Y se coloca el signo del segundo término Que sería menos Realizando la simplificación queda simplemente 14 es 30 14 más 5 da 19 Entonces, 19 quintos Sería el valor de la expresión que se está buscando Entonces, el valor buscado es 19 quintos positivo O también, realizando la división Sería más 3.8 Ambos son correctos Tanto en fracción o en su expresión en decimal Para la expresión en decimal Día 2 Entonces, el valor buscó La expresión